Invierno, gran cantidad de público en los campos. Vamos a los juegos, mi querido Alex, para disfrutar de lo que fueron los dos partidos finales de la temporada. El alcalde Mauricio Mila haciendo el lanzamiento de la primera pichada el sábado en el campo de la unidad Morelos. Y aquí está para abrir este partido el surdo Mar Niebla, 6 y 2 de récord en la temporada para enfrentar a Gerardo Gutiérrez. No abrió ningún partido en la campaña regular, pero cuando debutó, salvó juego ante la escuadra de los senadores. Y aquí estamos en la primera entrada con Abel Sánchez dando un trancazo por la llanura izquierda que se convirtió en doblete. Había corredores, en la primera llegaba la tercera Vidal Castillo. Y entonces había par de corredores en posición de anotar cuando Randy Irigoyen daba este batazo por la llanura de en medio, cargaba por la pelota. Gabriel Zamudio anotaba a Vidal Castillo, 1 a 0 la visita. El equipo que más bateó a lo largo de la temporada regular. Luego en la tercera la casa llena, no la llenaron pegando de hits. No había habido imparable pero había casa llena y Willy Castro era dominado en el juego. La Morelos dejó a 8 en los senderos, 7 de los 8 en posición de anotar. En la cuarta entrada con corredores en primera se envasó por error. Trancazo de Rafael Ayuso, la pelota iba al fondo del parque. El corte de Wilber de Aguilar, se detuvo el corredor en la primera. El tiro fue malo. ¿Quién lo corta? Lo fue a buscar el catcher, se vino el corredor de tercera para concurrió el pitcher. Quieto, fue sencillo y error. Ayuso se quedó por la primera carrera por parte de Zamudio que se había envasado por pecado. Esta es la multitud en el campo de la Morelos. Se llenaron las gradas, se llenaron las gradas adicionales. Se llenó de gente en la barda del campo de fútbol y también en las calles. Y vamos a la sexta baja con corredores en la primera. Aquí venía Zamudio dando un trancazo al fondo de la llanura izquierda. Y José Sánchez volaba con rumbo a la tercera. ¡Oh! Que dijo la player que era out en la tercera, jugada muy cerrada. Y luego con la casa llena venía esta rola violenta que se convertía en doble play. Y así defendían el partido los constructores. ¡Qué manera de dejar gente en los senderos por parte de la escuadra de la Morelos! Después de seis entradas muy buenas de Omar Niebla relevaba a Daniel Sánchez. Y venía este batazo donde Juan Carlos Bañuelos conectó por la intermedia. Se le levantó la pelota al segunda base. La atrapó bien pero tiró mal pasando la bola y entró Jorge Betancur. Dos a una y luego lanzando Isaac Castro. Otro doble play. Llevaban tres en el partido los senadores. Bateaban para doble play muy reiteradamente. Con corredores en tercera y en primera Betancur da esta rola difícil. Y anota Vidal Castillo. Tres a una el score. Y todo era coser y cantar para el equipo de los constructores. Que tenían muchas amenazas en contra pero no les hacían demasiadas carreras. Y luego José Sánchez. Iden otra vez. Doble play. Cuatro doble plays. En la novena alta con dos fuera. Emilet Guevara puso la pelota por el jardín derecho. Se aventaba por ella. Rodrigo Huicap no podía cortar. Emilet se iba para la tercera. Y de esta manera había corredor en la tercera. Cuando vino a la caja de bateo Ricardo Vázquez. Enfrentando el picheo de Daniel Sánchez. Y así lo conectó con un trancazo que desapareció rumbo a la escuela. Porque los que van a la escuela aprenden mucho. La pelota caminó sabrosa. Home run de par de carreras. Segundo en la post temporada para Ricardo Vázquez. Juego que estaba cinco carreras a una. Y luego trajeron una bateadora emergente. Y aquí se acabó el partido entre Gerardo Gutiérrez. Eizac Castro dejaron en tres imparables a los senadores. Y los constructores pegaron primero una para los perdedores. Y ganó Córdoba. El equipo salió desde el principio a pelear. Y ahí están los resultados. Ganamos el juego. No se ha ganado nada. Mañana todavía es el segundo. Y saldremos igual a dar el 100%. El picheo fue un poco difícil. Todos los partidos sí fue un poco difícil. Pero logramos sacar los outs. Sacar las entradas. Y fuimos mejorando cada vez más. Pues la verdad. Hoy no son unos días de béisbol. ¿Qué te puedo decir? Pues esto es. Como te digo. Los dos equipos estamos muy agarridos. Y estamos peleando por el mismo objetivo. Así que esperábamos una final muy apretada. Creo que el que cometa menos errores. Es el que iba a salir adelante. Pues tenemos el día de mañana. Gracias a Dios. Y sacar todo por todo por mañana. Vamos a ir a la pausa. Regresamos rápidamente. Martín está en la final de la Liga Meridiana. Sí, mucha gente. El clima benévolo. Se había dicho que iba a entrar esa onda fría. Pero no sucedió. Así que buen clima hubo. Tanto para el triatlón como para el béisbol. Que vas a narrar a continuación. Correcto. Ahora vamos al segundo juego. La tarde de ayer en el campo de Cordemex. Ya aparecía para lanzar por el equipo de los constructores Alberto Góngora. Cuatro y tres de récord en la temporada. Y brazo de hierro. Jafe Canto que había pichado once entradas y un tercio de manera consecutiva en la semifinal ante los Diablos. En la quinta alta ya estaba el juego 3 a 0 para Cordemex. Después de cuatro buenas entradas de Alberto Góngora. Alan Arredondo daba batazo de imparable. Se atoraba con la pelota. El jardinerio izquierdo del equipo local. Y entraban dos carreras. Didier Espadas que había pegado de hit. Y Kevin Polanco que también había conectado de imparable. Luego lanzando Ernesto Muar con la calza llena. Le da la base por bolas a Willy Castro. Ya no talan Arredondo de 3 a 0. Estaban empatando los senadores 3 a 3. Bateando a Rafael Ayuso. Disparo que no podía retener. El catch a Rabóler le rebotó al pitcher. Ya notaba Alex Rivero que también había pegado de imparable. En Wild Pitch el juego se colocaba 4 a 3 dando la voltereta. En la quinta baja con corredor en segunda y un out. Emilio Guevara dando batazo de imparable por el derecho. Tirazo de Rodrigo Huicab. Goodbye. Pusieron fuera en el plato a Wilbert Aguilar. Demasiado riesgo para las condiciones del batazo que llegó rápido al jardinerio derecho. Y tirazo por parte de Rodrigo Huicab al guante de Kevin Polanco. Esta es la multitud ahora en el campo de Cordemex. Lleno a reventar por todas partes, en las calles, en todos lados. La gente también siguiendo la transmisión a través de la comadre 98.5. Donde estuvimos con Diego Díaz, con Luis Cardeña, con el buen Andrés Nobelo Basulto y Alejandro Torre. Este callorazo con corredor en tercera por parte de Alan Arredondo. Se llevaba la barda por todo Jardín Central. Adelante de él anotó Rodrigo Huicab que había recibido la base por bolas. Alan tuvo un juego de 4 a 3. Un hombrón y 3 producidas, 6 a 3 el score. Con el juego 6 a 4 lanzando Alfredo Chan. Había entrado en la carrera de caballito. Wilbert Aguilar daba batazo de gita, anotaba Randy Rigoyen. 6 a 5. Casa llena, Milen Guevara, batazo elevado por el jardín derecho. Iba colocándose por la pelota. Y metiendo el tiro lo más rápido que pudo Rodrigo Huicab. Pero anotaba Raúl Rigoyen. 6 a 6. Estos constructores nunca se dan por vencidos. Con 2 en las bases, Ricardo Vázquez. Ricardo la puso a viajar. El público de los constructores levantaba las manos. Y Ricardo ponía tierra de por medio. 9 a 6 el score. Tercer cuadrangular en la post temporada. Segundo en la serie final. En la séptima alta lanzando Isaac Castro con corredor en primera. Didier Espadas da este batazo. Qué clase de jugada por parte de Jorge Betancourt. Veanlo de nuevo. Batazo de bote alto. Complicado. Se avienta por la pelota. Se la pasa al campo corto. Uf. De gran estilo. En la octava baja con el juego. 11 a 6. Ya estaba lanzando Daniel Sánchez. Vidal Castillo. Mandó la pelota a Cozumel Quintana Roo. En donde su familia con este trancazo para colocar el score. 12 a 6. El equipo de constructores ganaba 3 a 0. Luego perdía 6 a 3. Ahora ganaba 12 a 6. Lanzando Ricardo Núñez con corredores en tercera y en segunda. Wilbert Aguilar que tuvo un partidazo de 5 a 4 con 4 producidas. Traía dos más con imparable. Anotaban Abel Sánchez y Rangui Irigoyen que también. Que también bateó de 5 a 4. Y con corredores en las esquinas. Kevin Polanco sorbió chocolate por parte de Isaac Castro. Misión cumplida. Calificaron el último día con récord perdedor. Ese día ganaron el derecho a estar en los play-off. En un partido de 10 entradas ganando con Hombron con la casa llena. Fueron apaleados en el primer juego de los play-off. Pero regresaron para ganar 4 en fila. Y dejaron fuera primero al super líder. Y luego al tercero y campeón defensor. Los constructores de Henry Ortega son los campeones con todo merecimiento de la liga americana. Y por si fuera poco en este juego que acabas de relatar. Ganaban 3 a 0. Les empataron. Los superaron los senadores cuando se pusieron arriba en ese juego. Pasaron 9 a 6. Sí, sí, sí. Y ya después, otra vez, volvieron a tomar una delantera que no perderían. Vamos a ir a la pausa. Regresamos rápidamente. Estamos muy contentos. Se lo merecía este grupo de gente. Como te había comentado, nosotros quedamos de acuerdo en que todos los juegos iban a ser play-off. Y ganamos 5 de los 6. Y los más importantes. Llegamos embalados a la parte final de la temporada, que es lo importante. Bueno, gracias a Dios, nosotros estuvimos en la temporada. Como te digo, yo llegué a mitad de temporada. El equipo siempre se mantuvo ahí en últimos lugares. Pero con la base de trabajo, base de unión del equipo, logramos el objetivo, que es el campeonato. Siempre nos decíamos que no estábamos entre los favoritos. Pero trabajamos en conjunto, práctica, práctica. Y se dio lo que se tenía que dar, que éramos los campeones. Siempre creímos en nosotros mismos. Y bueno, a celebrar. Y muy buena participación de los demás equipos también. Y nada, a celebrar. Y saludos a la familia allá en Venezuela. Y a mis hijos, que los quiero mucho. No, pues sí, gracias a Dios. Aquí estamos en la final, lo que queríamos. Y se dio las cosas. Gracias a mi equipo, a mi gente, a toda la gente que vino a apoyarnos. Y aquí estamos, campeones ya. Recordemos que esto es béisbol. El béisbol, nada está escrito hasta que caiga el último out. Y la verdad, pues pasamos así. Es lo más bonito que sentimos nosotros. Que pasamos. Nadie creía en nosotros, nadie creía en nosotros. Nuestra afición sí. Y es el resultado este, campeones. Como todos saben, tuvimos una temporada muy difícil. En un principio nadie creía en nosotros. Pero pues al paso con paso fuimos saliendo adelante. Y gracias a Dios, el equipo unido fue lo que nos sacó adelante. No, pues así es esto. Un equipo tiene que ganar. Lamentablemente no salieron las cosas para nosotros. Pero, ¿qué te puedo decir? Peleamos hasta el último y no nos digan las cosas. Sergio Chandra, Ayuntamiento de Mérida, también nos platica acerca de este veto. Superó cualquier expectativa. El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, nos instruyó a que hagamos un torneo en la cual haya un buen nivel de competitivo. Que haya participación de muchos jóvenes valores meridianos. Meridianos y que además haya una gran participación de los vecinos, de la comunidad, de los meridianos. En las tres metas que nos estableció el presidente municipal, Mauricio Vila, en las tres creo que como pudiste ver, se superó ampliamente. Y tuvimos unos playoff de primera, pero un torneo completito de 12 jornadas con sorpresas, con muy buen nivel de juego, un gran picheo y una gran garra con todos los jugadores. ¿Terminó la Liga Meridiana? El equipo que peor picheo tenía de los que calificaron, el segundo más alto promedio de carreras limpias en toda la liga. Pero Gerardo Gutiérrez, Isaac Castro, transformaron lo que habían hecho a lo largo de la temporada regular en la generalidad. Gran trabajo de Gary Espadas, el coach de picheo. Y el equipo hizo lo que hizo todo el año. Fueron los mejores en bateo, los mejores en carreras producidas, los mejores en home runs. Y así, bateando, ganaron cuando su picheo echó el hombro para quedar campeones. Cuando uno tiene determinación, a veces puede uno no estar entre los favoritos, que nunca estuvieron entre los favoritos. Y hoy son los campeones habiendo dejado en el camino a todos los demás.